una tarde más un placer saludaros a todas y a todos y vamos allá con lo que podremos ver mañana viernes en la moderna como cada día que estamos así que suscríbete y no te pierdas nada en primer lugar conoceremos el nombre y la identidad de la autora de las fotografías que laurita encontró en la moderna se trata de celia silvia gallardo y será un nuevo personaje que se presenta como una joven fotógrafa inconformista y muy reivindicativa con el papel de la mujer en la sociedad mientras tanto las sobrinas del dueño laurita e inés andarán en discusiones a causa de sus respectivas opiniones sobre césar la primera ve muy misterioso que no desvele nada de su pasado mientras inés la tachada imaginativa sin embargo don fermín no ve descabellada la teoría de laurita y piensa seguir de cerca a césar pietro tampoco sabe qué pensar del ramo que ha recibido antonia y llega a plantearse que su compañera y amiga tenga un romance secreto pero lo cierto es que ni siquiera la mujer o sus compañeras logran dar con la identidad del remitente entre tanto marta consigue juntar por fin en una cita ciegas a pietro y antonia bárbara ve más cerca el matrimonio con fabio después de sus últimas presiones y doña lázara sigue teniendo problemas con el resto de sus compañeros al menos cañete proclama que ha enterrado el hacha de guerra con mario después de que éste haya conseguido una nueva pensión donde pueda alojarse mientras clarita no termina de superar la muerte de su madre rosario e íñigo comienza a creer a jacobo tras descubrir sus magulladuras que evidencian que estuvo encerrado contra su voluntad todo puede ponerse muy negro para carla pero no cuenta con que el inspector medina va a destapar un oscuro secreto que afecta directamente al pasado de íñigo antes de esto carla intenta conquistar de nuevo a íñigo pero ante su negativa y verse desplazada de nuevo por matilde decide soltar la artillería pesada así medina salta matilde en mitad de la noche para contarle algo relacionado con su prometido que cambiará su vida esto es lo que veremos mañana en la moderna suscríbete no te pierdas nada y ya lo sabes tenemos en comentarios